Ay nena linda, andar sin él te queda cabrón Uh-oh, estamos bebiendo y fumando y es solo el intro de la canción Uh-oh, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Doy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar, ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Doy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Uh-oh, uh-oh, piante, mala mía que lo trago a mí me cambien Te dije valeria y era la de antes, será el trago bueno aquel de mecal que me dieron en el bar Eh, eh, ma, eh, y es yo de tequila a los lobos, estoy ilegal como un robo Mezclando bebida con todo, estoy que el mojito no entro lo diantre Mala mía que lo trago a mí me cambien Te dije valeria y era la de antes, será el trago bueno aquel de mecal que me dieron en el bar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Doy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa, estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Doy en nota y yo creo que se me nota, preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Qué borracho estoy Qué borracho estoy Qué borracho estoy Qué borracho estoy Ya se me cayó la copa Estoy borracho y ya te estoy viendo sin ropa Estoy en nota y yo creo que se me nota Preguntando si te puedo besar Si te puedo besar Ya se me cayó la copa